Música Voy a contarte el secreto quien soy yo Así en voz alta dirás quien eres Quiero saber quien eres, cuanto ganas En que taller trabajas, como te llamas Ves lo que simple soy, yo trabajo contigo Tú vives más y tienes, eres tan transparente como el agua Música Escribo con tu vida y con la mía Con tu amor y los míos, con todos tus dolores Ando, nado, navego hasta encontrarte Y así todo lo puedo, buscándote en todo Es lo que simple soy, yo trabajo contigo Tú vives más y tienes, eres tan transparente como el agua Ven conmigo ven, con todos los que a ti se parecen No sufras porque ganaremos nosotros Ven conmigo ven, los más sencillos ganaremos Nosotras porque ganaremos nosotros Los más sencillos ganaremos nosotros Los más sencillos ganaremos nosotros Ven conmigo ven, con todos los que a ti se parecen No sufras porque ganaremos nosotros Ven conmigo ven, los más sencillos ganaremos Nosotras porque ganaremos nosotros Nosotras porque ganaremos nosotros Nosotras porque ganaremos nosotros Los más sencillos ganaremos nosotros Nosotras porque ganaremos nosotros Nosotras porque ganaremos nosotros Gracias.